¡Hola pequeños amigos! ¡Hola Juan! ¡Miren! Son el caballo Percherón y Tito ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Es el lobo Beto! ¡Y seguro planea algo! ¡Oh! ¡Los pintó de color azul! ¡Bien! El sapo pregunta La vaca contesta El loro repite Y el caballo se va Así es la granja Con sus pajaritos Conectos saltando ¡Y así va! ¡Son el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ajá! ¡Es el lobo Beto de nuevo! ¡Ay! ¡Los pintó de color rojo! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Crom! ¡Crom! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Mu! ¡Mu! Y el caballo se va ¡Mu! ¡Mu! ¡Así es la granja! Con sus pajaritos Con sus pajaritos Conectos saltando ¡Equidado! ¡Son el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ay! ¡Es el lobo Beto otra vez! ¡Uy! ¡Los pintó de color amarillo! ¡Bien! El sapo pregunta, la vaca contesta El loro repite y el caballo se va Así es la granja, con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Con el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ah! ¡Es el lobo Beto de nuevo! ¡Los pintó de color verde! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja, con sus pajaritos Conejos saltando Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Son el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ay! ¡Es el lobo Beto otra vez! ¡Oh! ¡Los pintó de color violeta! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja, con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Son el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Es el lobo Beto! ¡Y seguro planea algo! ¡Ay! ¡Los pintó de color naranja! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja, Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Sube el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ajá! ¡Es el lobo Beto de nuevo! ¡Uy! ¡Los pintó de color rosa! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Sube el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ay! ¡Es el lobo Beto otra vez! ¡Los pintó de color marrón! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Sube el caballo Percherón y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Es el lobo Beto! ¡Y seguro planea algo! ¡Oh! ¡Los pintó de color negro! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! ¡Cro! ¡Cro! Son el caballo Percherón ¡Y Tito! ¡Hola Percherón! ¡Hola Tito! ¡Esperen! ¿Quién se esconde allí? ¡Ajá! ¡Es el lobo Beto de nuevo! ¡Ajá! ¡Los pintó de color blanco! ¡Bien! El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! Y el caballo se va ¡Mu! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando ¡Y aquí bailaron! Percherón y Tito ¡Ya están limpios! ¡Muy bien! ¡Bien hecho amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El rey infantil! ¡A jugar! ¡El rey infantil!